Personal del Banco de Leche Humana del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibieron con un refrigerio toallas de bebés, cremas protectoras para piel, toallitas húmedas, entre otros regalos a las mujeres donadoras de leche materna. Madres con sus hijos asistieron a la jornada que se llevó a cabo en el Hospital Roosevelt con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene ese obsequio de vida. Autoridades de salud enfatizaron que la actividad se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Materna y la mejor manera de celebrar es ver la presencia de madres donantes en auxilio de bebés que están en las diferentes unidades neonatales. Asimismo, hacen la invitación a las mujeres en periodo de lactancia a acercarse a donar leche para salvar la vida de otros bebés. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan. Ciudad de Centroamérica